Bueno, buenos días a toda la comunidad de Biota. En este momento me encuentro en el punto de control del Iguá, donde se han venido realizando todos los protocolos de bioseguridad. También quiero comunicarle a la ciudadanía que esta mañana tuvimos reunión con el señor gobernador Nicolás García y los 10 alcaldes de la provincia, donde acordamos una serie de acciones en conjunto para poder preservar la salud de toda la provincia del Tequendama. Se acordó que vamos a tener a realizar un toque de queda, viernes, sábado, domingo y lunes. Son cuatro días, donde le pedimos a la comunidad mucha paciencia y acatemos este toque de queda. Todo sea por el bienestar, habrá gente que por ser festivo quiere ingresar al municipio con excusas de que viene a visitar a una u otra persona o acomodándose a las excepciones. No queremos esto dentro de nuestra provincia y por eso hemos tomado esta decisión para que personas no vengan con excusas a fincas de recreo y esto. Yo les agradezco mucho por la comprensión, seguimos adelante. Sé que estas medidas son molestas, como lo he dicho siempre, pero es por el bienestar de todos ustedes. Dios me los bendiga grandemente. Agradecerle a mis funcionarios, a bomberos que hoy nos está acompañando, a la policía, el ejército que están haciendo cada una de sus labores. Dios me los bendiga mucho.